Buenos días, hoy estamos en Almojía con Juan José, que nos va a explicar un poco en la jornada que vamos a estar cazando hoy. Bueno, buenos días, vamos a cazar el coto social de Almojía, en montería es la primera vez que se va a dar, se ha dado algunos ganchillos a la mano y algunas cazas en mano, pero con el problema que tenemos de tanta cantidad de cochinos, pues no hemos visto la obligación de tener que hacer una montería. Yo colaboro con la sociedad de Almojía y con Dani, que es el que en esta montería se ha partido el pecho, yo solo de ayudante de él. Entonces vamos a batir unas 600 hectáreas con 44 puestos y 7 reales. Ellos tienen mucha ilusión, los cotos, los del coto, los socios, ya sabéis, los cotos sociales es un poco problemático, pero bueno, se ha ido convenciendo el personal para ver si entre todos echamos un día bueno y sacan un dinero también que le hace falta para el coto, para la caza menor. Y tenemos mucha ilusión y esperemos que hoy sea un día grande para el pueblo. Aquí nos encontramos, cogiendo fuerza, para el gran día que nos espera. En el mar soy marinero, en la sierra soy serrano. En el mar soy marinero, en la iglesia un cristiano, en el amor en primero, y como amigo un hermano. ¡El mar soy marinero, en el mar soy marinero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Buenos días! Hoy vamos a cazar coto social de Almojía. es la primera vez que lo vamos a montear como una montería se ha cazado algo en mano pero hay bastante problema con los agricultores con los daños que están generando los jabalés después no habrá hoy ninguno pero bueno ya veremos después lo que pasa el artífice de todo lo que pase hoy ahí lo tenéis que es Dani ha trabajado mucho no muchísimo para que intentemos todos disfrutar con su equipo de ayudantes que tiene yo vengo aquí nada más de ayudante las medallas para él vale no se puede tirar bajo ningún concepto ni cabra monte ni macho monte bajo ningún concepto no me obligueis que os tenga yo que coger nombre y lea el taco vale otra cosa vamos a cazar por muchos carriles principales todo está advertido la guardia civil la gente tenemos que tener un poco de conciencia con las personas y llamarles la atención la primera vez por las buenas y pasar a alguna persona andando que no lo sepa vale son todos perimetrales hay un carril que el que va a los mora los que conocéis que montamos hay un cierre en la tarjeta le he hecho un pequeño recordatorio a mi padre que es el que me inculcó este mundo vale padre nuestro que sea en los cielos santificado sea tu nombre me encanta el reino ahora sea la voluntad y la tierra como en el cielo no en principio ahora y siempre como siglos siglos amén Es uno de los socios que ha trabajado por que esto salga bien. Cuando uno lo da todo, tranquilidad total, salga bien o no salga. Saca tus números, chaval. ¿Qué número es? El número 13, José Fernando Ruiz Domínguez, Antonio Martín Borra, con Paco Bravo. ¡Vamos por allá! ¿Qué rindo? ¿Qué rindo? ¿Qué rindo? ¿Qué? 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 ¡Dame! ¡El comer! ¡Qué fuerte! Tenemos que ir al comedero aquí abajo, espero que hoy tengamos un día espectacular aquí. Soy Curro, vengo con mi amigo Antonio aquí, a ver si por lo menos disfrutamos. Buenas vistas tenemos, buenos paisajes tenemos. Después la suerte nos tiene que acompañar. 308 Herberetas, el nuevo restilinio que ha salido nuevo, ahora lo vamos a estrenar, lo estamos estrenando. Vengo del año pasado por lo que estamos estrenando hoy, a ver si es un buen estreno. Que Dios me acompañe. Parque de Montería. El agua prevista hace acto de presencia. Hoy es un gran día para la Sociedad de Cazadores de Almonía. Aunque tienen mucha ilusión en esta montería, llevan muchos días detrás de la finca, echándoles de comer, muchas horas de guardería, colocación de puestos, etc. Ellos tienen mucha ilusión, saben que van a hacer un gran día, por todo lo que tienen en la finca. Esperemos que estén los jabalís dentro. Escuchamos las primeras lanzas, y nos avisan que ahí vienen los jabalís. José Antonio se prepara para su primer lance. A pesar de la distancia, José Antonio se puede hacer con su primer jabalí. El amigo Antonio, número uno. El dinero es el coquete. Nos avisa un perreo que viene una gran fial de jabalí. José Antonio se prepara para el lance. ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao! ¡Parao! Es el turno de Curro. Le toca a la Ea o la tirar. La verdad que la distancia es máxima. Tiene 480 o 500 metros de distancia. Los jabalís son un poco largos, pero bueno, él intenta el lance. ¡Parao, esto es una pelota, eh! Aquí ponemos a grabar el puesto 4 de nuestra hermana, que ya le ha llegado a su turno. Y intenta el lance también, sin suerte. Le comento a Curro que esto es una locura. Que no he visto tantos jabalís juntos nunca. En todos los años que llevo de cazador. Que es muy difícil de tener tantos jabalís juntos. Y más como estamos cazando hoy, en abierto. Aquí tenemos lo bonito de la montería. Esos perros. Y esos realeros. Que lo dan todo en cada jornada, para que salga bien. Y disfruten los puestos. Y podamos ver las imágenes que tenemos. Que nos han brindado hoy. Porque ha sido una auténtica locura. Escuchamos como el puesto 4 tira. José Antonio se prepara. Porque creemos que viene el jabalí en busca de nosotros. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el jabalí. Está todavía tirándole el puesto 4 de nuestra hermana. José Antonio se prepara para el lance. Avisa otro perrero que viene un jabalí. José Antonio me comenta que si soy capaz de abatir a un jabalí. Y le digo que venga. Que vamos a intentarlo. Como podéis ver, fallo el jabalí. No me da tiempo a eso cuando José Antonio se prepara que viene el otro de atrás. El primer tiro no lo cojo. Pero el segundo sí lo cojo. Y lo rebata con un bonito tiro a 280 metros. ¡Vuelto! Transcurrida la mañana. Ya van los perreros de vuelta. Con el trabajo hecho. Que se han portado desde el día. Para hacer los primeros días. Y todo el calor que hacen. Pero vaya. Que de camino a los furgones. Seguro que nos brindan otro bonito lance. ¡Viva! 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 Como podéis ver. La repetición. Lo falla. Le pega los tiros muy cerca. Pero el jabalí. Se marcha. Se queda para el año que viene. ¡Viva! 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 Estas son unas poquillas que hemos tirado y otras poquillas más que hay ahí que no me caben en la mano. Hemos estado un día bueno, bueno de los buenos buenos de Montería, para el primer día hemos hecho un... Bueno, pues aquí estábamos en el final de la Montería y aquí tenemos los protagonistas, que nos cuenten ellos a ver cómo es hoy en la mañana. Bien, la verdad es que hay bastante bien, hemos visto un pilaron muy grande, que se nos ha salido a 498 metros, hemos tirado después otras pilaras de 6, hemos matado 4 y después nosotros lo hemos matado también a 298 metros y que hemos cumplido, los objetivos se han cumplido. Hemos puesto el primer día de Montería, aquí las buenas amistades, buenas compañías y bien, primer día por todo lo alto, a ver si terminamos por lo menos igual, mínimo. Y hasta la Montería. Y Montería ha dio un éxito total, vaya. Exitosa. Habrá pegado 400, 500 tiros. Ha habido un puesto que ha matado a 12 cosinos. Y en mes de octubre, los perros, con mucho que quiera, no hay tiempo para ellos, menos más que hoy es un día bastante bueno. La verdad es que hoy ha cumplido el día también con la Montería y los perros han trabajado muy bien, la verdad. Pues ya está, yo le doy la enhorabuena a los dos y ahora nos vemos en la Junta. A ver el plantel que tenemos, que te espera duro. Sí, sí. Venga, a la Junta nos vemos. Gracias. Llegó el final de la Montería. Ahora toca recoger el cabalí y irnos para la Junta. El trabajo en equipo va dando sus frutos. Bueno, vamos a ver. pero cuando parro en tierra no es tan fácil tirado sin contar, no es bastante computado pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver es muy buena, es muy buena a ver, a ver si el año que viene vamos a pasar de 5 horas gracias, a ver las gracias aquí hace 20 para que virete, virete, virete si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle al like nos vemos en la próxima compañeros